¡Qué rica música, eh! ¡Qué agradable, de verdad, ¿no? Ya activarnos a estos ritmos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya esta mañanita riquísima, con un clima delicioso, no nos podemos quejar. Y bueno, pues ya vienen vacaciones, viene época también de reflexión, viene tiempo de pasarla bien, de estar bien, de disfrutarlo. Y donde quiera que estés, porque luego decimos, es que no voy a salir. Bueno, pero hay tantas cosas que hacer en la ciudad, tan bonitas, y de crearte espacios divinos, diferentes, atractivos. Piénsale, piénsale, piénsale qué puedes hacer. Y si vas a salir de vacaciones, agradece ese tiempo también y disfrútalo, gózalo. Tantas maravillas que Dios nos dio en la naturaleza, en cualquier parte de la república, en otras partes del mundo. Yo lo que espero es que tú estés muy bien y que lo disfrutes, y que nos compartas, por cierto, ¿no? Quiero agradecer el día de hoy a Don Ají, en la producción, Jessy, quien estará en los teléfonos contestándolos de manera oportuna, con cada una de las amigas radioescuchas, con excelente voz, que se comunican y se contactan y participan, y se activan con Mundo Mujer también. Al igual que a Toñito, Toñito, feliz cumpleaños, Antier. Felicidades. ¿Cuántos amigos? ¿Cincuenta? Sin, sin cuenta de años. Sin cuenta. Ok, muy bien. Me encantas. Y, ok, video todavía no hay, pero hay voz, ¿eh? Oigan, chicas, chicos, pues ya escucharon, yo soy Mónica Ramírez, y hoy vamos a hablar de esto que tiene que ver con, y qué hay, y mira que estaba pensando en todo esto, Elizabeth. Ella es nutrióloga, Elizabeth Gómez, la conocemos por Radio Mujer desde toda la vida, diría yo, desde hace muchos años, y hemos compartido momentos muy especiales en Liderdad, y hoy con este tema que es esta alimentación en las vacaciones, no hay por qué desconchinflar el estómago, ¿no? ¿Cómo hacerle? Porque se nos antoja todo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Moni. Un placer estar aquí contigo, ya sabes que te admiro mucho, me encanta tu voz, y me encanta la manera, la proyección que tienes a todos los radioescuchas, y me incluyo. Gracias, qué linda. Y bueno, pues sí, yo creo que a veces dices, híjole, me voy a ir de vacaciones, y también es vacaciones de comida, de descanso, de totalmente estar inactivo, y no, no se trata de eso, porque muchas veces es importante que busques actividades recreativas que no te lleven al sedentarismo, que busques opciones, por ejemplo, no sé, si vas a la playa, igual puedes, puedes estar, hacer una caminata con tu familia en la playa, puedes, incluso, muchas veces de las ocasiones que dices, bueno, ahora sí me voy a programar para hacer ejercicio, pero no echan en la maleta, este, tenis, ni ropa deportiva, entonces, realmente sí es importante también. Y luego decimos, ah, ok, no, no importa, descalzo, ¿no? Sí. Y ahí estamos en el aeróbico, ¿verdad? Sí. Ahí en el piso, y con la sandalia puesta. Sí. El resbalón total, no es lo adecuado, hay que llevar tenis. Exacto, hay que llevar tenis, zapato adecuado, calcetín de algodón, y todo eso, sobre todo si es en la playa, este, para que no sude y no se te vaya a resbalar con la calceta. De hecho, está prohibido en los gimnasios, pero a veces hay gimnasios que son de los mismos casa, club o algo, y, este, y, pues, ahí nadie les dice nada y pueden tener lesiones. Claro. Entonces, se trata de disfrutar las vacaciones y evitar también lesiones. Oye, y dices, correr, pero no alrededor de la alberca donde está mojado. No, no, no. Porque luego les pasa lo que un amigo que se ha resbalado, y, bueno, o sea, de verdad, tuvo casi, casi fractura en la pierna, ¿no? Sí. Entonces, ahí estábamos toda la bola viendo qué hacíamos. O sea, te cambia en un instante la vacación. Exacto, sí, sí cambia. Otra de las, bueno, ahorita mencionando eso, es importante también que tengas por lo menos algo básico de primeros auxilios, ¿no? Que sepas realmente qué hacer, porque a veces está la situación y se nos bloquea, ¿no? Se nos bloquea la mente, entonces, igual tener los teléfonos de emergencia a la mano y todo eso, porque, pues, no lo que sabes. A ver, esa es buenísima. ¿Qué teléfonos de emergencia tener a la mano cuando se va de vacaciones? A ver si ahorita aquí en la redacción logramos tener esa información. Pues, pudiera ser el 066, que es el que conoces, y bueno, y ya de ahí, o igual de la Cruz Roja. ¡Novecitos! La Cruz Roja, es el de la Cruz Roja, o algo así, no sé, algo que te informes. Ajá, y normalmente lo que recomendamos es, porque a veces aquí que buscas en el teléfono, o algún teléfono, por ejemplo, de la Cruz Roja, que no lo tenemos, que no nos lo grabamos, y puedes ponerlo en tu celular, este, poner cuatro a seguidas, y ya sabes que ese número se queda en primer plano, este, y es el de emergencia, ya lo sabes. El de emergencia estará en primer, en primer plano, el primer plano de. Ajá, entonces, es un buen tip también de seguridad. Muy bien, ahora, ok, a ver Eli, estamos en vacaciones. Sí, efectivamente, como bien dices tú, es descanso de todo, variar todo, y, pero sin dejar estas disciplinas que son benéficas para la salud de la persona. Ah, sí. Esto para niños, para jóvenes, papás y abuelitos, para todos. Sí, sí. ¿Cómo disciplinarnos en esta actividad y motivar a la familia a que, tú como nutrióloga, por ejemplo, que recomiendas tanto el ejercicio como, como alguna buena alimentación, como, ¿qué puede ser antojable en vacaciones para no caer en la comida chatarra y que sea igual de delicioso y que a todo mundo se la antoje? Bueno, aquí, básicamente, quien es líder, ¿no?, del hogar es el que lleva la batuta, supuestamente, para, para poder dirigir a, a unas vacaciones más saludables dentro de lo que cabe. No se trata de no comer, a lo mejor, cosas que no nutran tanto, porque, pues, hay niños y normalmente a los niños sí se les debe que ofrecer algo, un dulcecito o algo así para que, este, estén, estén contentos, ¿no?, de alguna manera no se sientan tan, tan frustrados, ¿no?, de no comer, algo, hay alimentos sanos. Aquí, por ejemplo, pudiera ser, este, en vez de papas fritas, pueden ser palomitas. Hay palomitas gourmet también. Hay buenísimas. Hay recetas de palomitas gourmet. Incluso hay un libro de, de, creo que, no, me acuerdo, este, es un libro muy grueso, de diferentes recetas de palomitas gourmet. Sí, está buenísimo. O ya las venden por doquier y con unos sabores súper interesantes y que es palomita natural sazonada. Sazonada, exacto, exacto. Te bueno que me acordás, ahora que voy de ocasiones, me voy a llevar palomitas. Sí, puede ser una opción saludable. Por ejemplo, si te vas al extranjero, ya venden botellitas chiquitas de chile piquín, de, de una marca. Entonces, puedes llevarte, este, esa botellita para que le des sabor a la, a las frutas, este. Que lo cargas perfectamente en tu bolsa, ¿no? Sí, que lo cargas perfectamente. Otra opción es, precisamente ayer fue a consultar una paciente nueva y me dice, híjole, es que son vacaciones, me hubiera esperado a venir hasta regresando. Le dije, no, le dije, mira, en base a la dieta que te di, está fácil. Le dije, porque si yo te estoy dando 120 gramos de carne, tú pues si te vas a la playa puedes comer esos 120 gramos de camarón, de ceviche, de pulpo, no sé, lo que te guste. Nada más se evita lo que son cosas o alimentos fritos o con mayonesas o cremas, que realmente lo que ayuda a aumentar mucho de peso sería lo que es las, las grasas, las grasas extras. Claro, porque luego pedimos, sí, el camarón, pero el camarón frito, capeado, ¿no? Sí. Y verduritas capeadas y se, ah, sí, ya se descompone todo. Ya se descompone, entonces es lo que realmente nos perjudica. Ahora, el arroz, normalmente, el arroz en casi todos los restaurantes hay, ¿no? Incluso te lo sirven en el vasito volteado y esa es la porción, media taza. Ajá. Normalmente, ¿no? Entonces ahí está tu porción de carne, lo que escogiste, puede ser un pescado, puede ser lo que quieras de carne. Igual no todo el mundo se va a la playa, se van a la montaña y demás, ¿no? Entonces puede ser, si van a escoger frijoles, este, que no sean de esos frijoles que tienen chorizo y tocino, ¿no? Que sean lo más sencillo, lo que no acumule, grasa. Eso me va a ayudar mucho. Y una rica ensalada. Ensalada, claro que sí. Una rica ensalada, platicamos de esto después del corte comercial. Claro que sí. Porque a mí me choca la básica esta de cebolla, quitomate y lechuga, salida del agua con cloro y te la sirven y con 0, X, Y o Z. Sí. Espérame, hay cosas más ricas, ensaladas, ¿no? Vamos a un corte, estamos en vivo. Por cierto, tenemos un libro para ti, comunícate. The Tips de Alimentación para personas que han vivido o tienen lo que es el cáncer. Y es escrito por nuestra nutróloga Elizabeth Gómez. Vamos a un corte, regresamos con más. 9 de la mañana con 19 minutos, estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Oigan, estoy leyendo el libro de Eli y vienen las porciones muy bien. Bolillo con migajón, ¿un tercio? Sí. De una pieza, de una pieza, un tercio. Un tercio. ¡No, hombre, bueno! Cuando es con migajón. ¿Eh? Cuando es con migajón, ya sin migajón la mitad. ¿Nomás la mitad? Sí, nada más la mitad. Ay, la verdad, la verdad. ¿Quién se come todo el bolillo? A ver, díganme, chicas. Bolillo sin migajón, media pieza. Bollo para hamburguesa, media pieza. Ay, te comes el bollo completo. No, no, no. Lo que pasa es que, me deja, te explico. Es que ese es el sistema de equivalencias. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, se basan en, según la dieta que les esté dando, por ejemplo, si yo les di carne, arroz, ensalada y leguminosa, y me dicen, ¿sabes qué? Es que se me antoja comer, este, una hamburguesa. Entonces, les digo, ve al sistema de equivalencias y fíjate cuánto equivale el arroz. ¿Qué puedes cambiar por el arroz? Ah, ya. Entonces, es el bollo. Esa sería media, media, medio bollo. Y así te di dos porciones de cereal y es el bollo completo. Ah, ok. Sí, sí, es en base, según la dieta que les dé. ¿Lista de alimentos antioxidantes con recetas? Sí, sí, sí. ¡Yuuu! Esas son, este, para enriquecer más nuestra alimentación. Ajá. Tenemos, hice una lista de antioxidantes. Sobre todo, que ese libro está enfocado, bueno, en general. Está padre, ese libro. Muchas gracias. Ese libro lo escribí cuando era jefe de dietética del Hospital General de Occidente. ¿Mirá? Sí, me lo pidieron y doné al patronato. ¿Del Hospital General de Occidente? Sí, que es el Soquipan. ¿El de Soquipan? Yo fui jefe de dietética. ¡Ay, mía! Dos mil siete, dos mil... Saludos a todos los personales de Soquipan. Sí, saludos excompañeros. Todavía sigo en contacto con ellos. Muy bien. A ver, vamos con el tema. Este libro puede ser tuyo, chicas. Comuníquense. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y cero, uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Continuamos con este tema. Además, está el WhatsApp para que se contacten también, ¿no? El WhatsApp, tres veces tres, ochocientos veintidós, treinta y dos, cero ocho. Chicas, quiero ver el WhatsApp muy activo con todas ustedes desde su celular, tres, 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 ochocientos veintidós, treinta y dos, cero ocho. Oye, Moni, nos quedamos en la de las ensaladas. Yo quiero eso, es a lo que voy. De hecho, tengo, este, a ver, para la otra vez que me invites, ya me autoinvité. Con gusto. De ensaladas también. Tengo ya ocho libros publicados. No, me encanta. Entonces, este, tengo uno que es de ensaladas, aderezos y salsas like también. Bueno, en cuestión de ensaladas, bueno, a veces vas a tu pueblo, vas a lugares donde no hay opciones más que lo que dices, lechuga, cebolla y jitomate. A veces ni siquiera hay lechuga o ni siquiera dan, este, ninguna guarnición, ¿no? No, a veces no te ponen nada, tienes toda la razón. Pero, ¿estás seguro que no mentía al decir la lechuga recién exprimida en el agua de cloro? Sí. Entonces, aquí para opción, para las personas que dicen, es que no hay ni opción de ensalada, no voy a poder seguir la dieta. Antójanos con ensaladas, yo sí quiero saber eso para esta temporada de vacaciones, por favor. Sí, pero déjame nada más, primero te digo las opciones que hay cuando no, no, que vas en carretera y que no hay. Siempre hay, los lugares siempre tienen jitomate. Ajá. Entonces, pide que te vendan dos o tres jitomates rebanados. Ajá. Para que no me rompas la dieta que te di. Ok. Y cumplas con tu ración de, de vegetales, aunque no se antoje mucho, pero luego ya te acostumbras a comer ensaladas o verduras y ya va a ser una necesidad. ¿Sí? Ahora, diferentes recetas para ensaladas hay muchas. No nada más tienes que comer, incluso las verduras así cocidas, así enteras que te las ponen, este, en trozos, sin, sin aderezos, sin nada. O sea, entre más, mejor, este, mejor, ya me la vista un platillo mejor decorado, más se antoja, tanto para adultos como para niños y más para los niños, que los tienes que acostumbrar a comer verduras, aunque sean vacaciones. Entonces, opciones pueden ser ensaladas de espinacas, con espinacas. ¿Qué le ponemos? Le puedes poner, puede ser pura espinaca con jitomate, puedes ponerle un poquito de elote y ahí me quitas una porción de cereal, porque el elote es una fécula y entra en el grupo de cereales. Entonces, puede ser así algo sencillo, lo que tengas a la mano, pudiera ser. Ok, y yo tengo estos tres ingredientes, pero ¿con qué lo condimento? Pues con sal y pimienta y puedes utilizar aderezos, pero no bañar toda la ensalada de aderezo, sino en un vasito al lado o una porción al lado, en un recipiente o en el mismo plato, pero al lado, puedes poner dos cucharadas del aderezo de tu preferencia y de ahí, con el tenedor, tomar alguna porción de tu ensalada, tu espinaca y darle un sabor. Y sí le, tomar, perdón, un poquito de la adereza y le da sabor. Sí le da, la verdad es que uno le exagera, pero con un poquito tenemos, estoy de acuerdo contigo. Pero a mí lo que me, ay perdón, lo que me gustaría que checaran es las etiquetas, que vean todo lo que están consumiendo en los aderezos comerciales, de que por ejemplo una cucharadita cafetera tiene hasta 45 calorías. Cucharadita, ¿cuánto no le bañan a su ensalada? A ver, una cucharadita cafetera. Tiene hasta 45 calorías, dependiendo pues la receta. Ajá, exacto. Pero normalmente así es, al igual que una cucharadita de crema, una cucharadita de mantequilla, todo lo que son las grasas, tiene 45 calorías. Es que la crema es deliciosa, pero estoy de acuerdo que la cantidad racionada es lo adecuado. Es lo adecuado. Pero sabe tan buena la crema que hay veces que hasta untamos así totalmente el bolillo, totalmente de mucha crema. Imagínate la cantidad de calorías que estamos consumiendo. Sí, y en grasa. Y en grasa saturada. Y agregale que eso es para agregarle otras cosas porque solo no te lo comes. Sí, normalmente le ponen jamón, panela o diferentes embutidos ya con... O queso amarillo, ya sabes, ¿no? Entonces yo normalmente cuando les doy sándwiches o baguette o también que pueden consumir, les digo no le pongas crema, ponle mostazas. Hay diferentes, incluso ayer en mi Facebook subo, he estado subiendo recetas también y he estado, este, subí un artículo de las mostazas, diferentes tipos de mostazas. No nada más las comerciales, o sea, hay otras mostazas que le dan diferente sabor a nuestros platillos, los condimentos. Tampoco hay que exagerar porque las personas que tienen problemas gástricos, pues les va a irritar y van a tener consecuencias. Todo es con moderación. Es lo que yo siempre les digo. Un alimento no te engorda, te puede engordar o te puede adelgazar. Todo depende la cantidad que consumas. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Ahora decimos, es que yo me sirvo más porque siento que no me lleno. Porque estoy acostumbrada a masticar y a comer con plato amplio, con plato grande y me gusta sentirme muy satisfecha. No me gusta quedarme con hambre y en estas vacaciones que tenemos tanto tiempo libre para comer y que nos ponen estos buffets, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos más en la tentación y nos da más por la musguera y todo esto. ¿Qué servirnos que nos nutra, que nos llene, que estemos en vacaciones, pero que no perjudique estas calorías de más y que no nos engorde, vamos? Bueno, aquí básicamente lo primero que les recomendaría es respetar los horarios de alimentación. A veces están en vacaciones y nada más comen una o dos veces al día y se olvidan de los cinco tiempos de comida. Entonces es una disciplina. Un día, dos días, no pasa nada, pero ya si se van las dos semanas, echan a perder todo el trabajo que habían ganado. Porque se tiene que estabilizar el metabolismo y así con esos altibajos nunca se va a poder estabilizar y siempre van a tener problemas de peso, de estar subiendo, bajando. O si no tienen problemas de peso, van a estar bien nutridas. El hecho de que estés dentro de tu peso no quiere decir que estés bien nutrida. Cuando estamos en un buffet de estos, ¿por dónde comenzar? Mira. Para no caer en la tentación de aquello que más nos engorda. ¿Te parece después del corte? Ah, sí, claro que sí. Regresamos con malos. Quiero dejar con sus peces. Sí, sí, sí. Amigas, también hagan preguntas, quiero saber de ustedes. Ay, estoy viendo el WhatsApp, está bienísimo. Hoy te lo revisamos. Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer. Oigan, estoy aquí muy activa viendo todos los mensajes. Carmen Ramírez Cardona dice, me cae como anillo al dedo el tema. Julieta Gómez también participa por el libro. Carolina Gómez también. Adriana Preciado. También dice, me gustaría que me dijera sobre las etiquetas de los frascos de aderezos. Por ejemplo, carbohidratos 1.6 por una cucharada de 15 mililitros. Está bien. Ese consumo es de sodio. ¿Cuánto? Para saber y comprar lo que sea mejor para la salud. Gracias y me gusta muchísimo el programa. Muchas gracias, hermosa. Qué linda. Y también participas por el libro, es lo que me gustaría saber. Y déjanos tu nombre, porque aquí no lo tengo. Déjame ver si aquí más arribita contigo se ve tu nombre. Lisa Bustamante, ya vi. Eres Lisa Bustamante. Lisa Bustamante nos pregunta esto. Claro que sí, Lisa. Mira, aquí lo importante, cada empresa tiene su orientación nutricional en cuanto a los productos. Tú lo que tienes que hacer es hacer un comparativo. El que menos sodio tenga es el mejor. Incluso tú puedes preparar tus propios aderezos. Ahorita te voy a dar uno. Te voy a dar una receta súper fácil, riquísima. Nada más, obviamente, pues no tiene conservadores. Entonces, no tiene que estar en el refri más de cuatro días. Vas a tomar una taza de yogur natural descremado, sin azúcar. Tiene que ser neutral de ese acidito. Porque normalmente te dicen sin azúcar y tiene sustituto de azúcar de cualquier marca. Entonces, tiene que ser del acidito. Vas a un manojo de cilantro o medio manojo, dependiendo lo fuerte que lo tengas o dependiendo de dónde compres el manojo, ¿verdad? Porque vas al mercado de abasto y te dan un manojo muy grueso y vas al súper y te dan uno chiquito. Entonces, tiene que ser como de los chiquitos. Ajá. Un manojo, lo vas a desinfectar, vas a licuar el yogur con el cilantro, lo vas a salpimentar y rico. Es un aderezo rico, bajo en grasa. Lo que tienes que cuidar no son de los carbohidratos. Tengo 20 años luchando. Yogur, por ejemplo, es yogur natural. Sí. Tal cual, sin nada. Sin azúcar y sustituto de azúcar. ¿Qué yogur griego? ¿Qué yogur no sé qué? A ver. El yogur griego es una fórmula modificada donde le añaden más proteína. Ah, caray. Tiene más proteína que un yogur normal. Entonces, le están adicionando más proteína, el yogur griego. ¿Cuál recomiendas más tú? Yo, en verdad, el normal. ¿El normal? Sí, el normal. Cuando se está en dieta, ¿no? Sí. Sí, el normal todo depende. ¿Y cómo dices tú las cantidades también? Las cantidades, de media taza a una taza. No todos toleran la leche de vaca, el yogur. El yogur en el proceso de elaboración se elimina la lactosa. Entonces, no tiene lactosa el yogur. Entonces, sí podemos ingerirlo a quienes no acostumbran la lactosa. Sí, hay gente que es mucho más sensible al yogur por la acidez y no lo tolera. Ya tenemos opción de yogur de soya. Muy bien. Pero esa receta de aderezo es el mejor. Prepara tus aderezos. Incluso tengo yo un libro de recetarios de ensaladas, salsas y aderezos live, que también lo tengo en PDF y también se los puedo vender. Claro que sí. Sí. Y su programa es los lunes a las cinco de la tarde por Radio Mujer, mil cuarenta de amplitud modulada. Por cierto, le quiero mandar un saludo a toda la gente hermosa, divina, preciosa que vino del estado de Jalisco, de otros estados de la república y desde Austin, Texas y desde California y desde Chicago y desde varios lugares de Estados Unidos que se dieron cita en el evento de Radio Mujer este fin de semana en amor consentido. Ah, entonces, Emma y todas las demás chicas que nos visitaron, todas las radioescuchas que pude saludar y abrazar. Qué regocijo, qué agradable, qué bonito y de verdad, qué alegría, qué bien la pasamos todos. Y ahí estamos para servirles todo el equipo de Radio Mujer, como siempre, pensando en ti, amiga Radio Escucha, para que la pases, la pases muy, muy bien siempre con tu amiga Radio Mujer, ya casi con 23 años de amistad contigo. Así que qué bonito. Sí, de verdad que sí, muchas felicidades. Hermosa, danos tu teléfono, por favor. Sí, claro que sí, me pueden contactar en mi Facebook, que es nutrióloga y homeópata Elizabeth Gómez Maciel. Mi teléfono directo es 3316657549. Y tengo un 01800, que es 01800-890-2068. Muy bien. Ahí está, ¿algún Facebook? Sí, nutrióloga y homeópata Elizabeth Gómez Maciel. Ahí te encontramos también, ¿verdad? Sí, ahí me encuentro, claro que sí. Bien, pues mucha suerte a todas las amigas que nos están escuchando en este momento, de verdad que están participando. Oigan, hay que hacer hincapié, de verdad, vacaciones. Sí. Cuando llegas a este buffet, ¿por dónde empezar para que el cuerpo reciba algo nutritivo primeramente? Bueno, yo lo que les recomiendo, igual, Osorario, respeta que eso lo habían mencionado. Luego, tomarte un vaso grande de agua natural. De verdad, de verdad, de verdad, hay que hacerlo antes de comer. Sí, antes de comer. Se nos olvida. No, hay que tomarlo. Pero nos vamos a acordar con esta recomendación. Un vaso grande de agua, viene siendo de 250, 300, hasta medio litro, dependiendo la capacidad de cada quien. Bien. De agua. Van a empezar por las frutas. Nos ponen de varias, ¿las combinamos o elegimos una igual? No mezclen más de tres frutas. Yo les recomiendo no más de tres, hay gente que dice nada más de una en todo el día. Yo no más de tres. Ya después de eso, pueden escoger una proteína que viene siendo huevo, panela, dependiendo. Uno o dos cereales, que viene siendo tortilla o pan, un bolillito, los palitos, dependiendo dónde estén comiendo. O una pieza de pan dulce chiquito, un jugo, pero un jugo chiquito, porque luego son los vasos muy grandes o están, como es buffet, sirve, 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 sirve. El refil. No, no, no. ¿Por qué no tanto jugo si estoy hablando de algo natural? Es natural, pero también aunque sea alimento natural, estamos sumando calorías. Entonces, con un vaso de jugo está bien, que es un vaso de 250 mililitros. A veces, yo me acuerdo que una amiga me dijo, me estoy tomando un vaso, un jugo de naranja diario, no sé por qué no bajo. Ella tenía obesidad mórbida, entonces se tomaba una arpilla de jugo. Entonces, hay que, todo con moderación. O sea, un vaso de 250 mililitros no te afecta nada la salud. Tiene carbohidratos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Te van a ayudar a mantener energía porque vas a estar nadando, corriendo. No quiero que estés acostada todo el rato. Puedes tomar jugo de naranja para que fije más el betacaroteno, tu bronceado. Igual, no te pases de una taza. Tiene que ser preventivo desde 15 días antes. Te lo puedes tomar y así se fija más tu bronceado. No tomes el sol en horas pico porque te vas a deshidratar. Es muy importante que estés bien hidratado también para asolearte. ¿Qué pedirle? ¿Qué pedirle a la persona que nos está atendiendo a la hora que nos estamos asoleando? Agua. 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 A ver, me trae este. Les digo qué, ¿no? Sí. No, o sea, puro refresco de azúcar con limoncito y sal, pero uno y otro y otro. No, alternalos. Y el mix, no sé qué, y ya sabes. Puedes alternarlo. Y la michelada, pero con ya sabes qué. Sí, sí, sí. Ay, no, es que la salicita el limoncito y chilito y una bomba al estómago a la hora que estamos asoleando. Puedes tomarte una o dos, o sea, no pasa nada. ¿Qué la cuantas horas? Lo puedes estar compensando con tu ejercicio, nada, todo eso, pero no estés todo el día acostado, tomando y tomando, porque. Qué bárbaro. Estamos de acuerdo. No es recomendable. Oye, dice, ¿podrían dar un aderezo de aceites? Admiro la, ¿cómo contagia con su alegría? Muchas gracias, hermosa. Qué linda. Buenos días, mi nombre es Francisca. Me interesa recibir el libro, Ensaladas Aderezos, y hasta nos da su correo. Muy bien, porque está, ajá, perfecto. Francisca, gracias, ya estás participando. También los datos, una vez más tu teléfono, por favor. Claro que sí, es el teléfono directo que tiene WhatsApp, también es 3316657549, mi Facebook es nutrióloga y homeópata, Elizabeth Gómez Maciel, o el teléfono consultorio 333, son 4368, 64888. Elizabeth Gómez, te agradezco, y las ganadoras de los dos libros, me voy rápidamente con este listado que tenemos, Julieta Gómez, ganaste el libro, y me voy acá más abajo, Adriana Preciado, ganaste también el libro, la número 2 y la número 4. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Eli. Muchas gracias. Empezamos con más. Empezamos con más. Empezamos con más.